Bueno Kevin a lo mejor no lo escuchamos, no habla. Uy, chequen el lagueo, ¿vieron? Está imposible jugar, miren. Free Fire, Free Fire Max en iPhone 7, ya no se puede, miren. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión te traigo la prueba de rendimiento del iPhone 7, es el 7 normal, el de 2 GB de RAM, no es el iPhone 7 Plus. Este celular lo compré por medio de Amazon Renew, me parece que sí. Como quiera, aquí abajito en la cajita de descripción te dejo el link directo para que te vayas a, por si a ti te interesa comprar este artículo o cheques precio o cualquier cosa, aquí te dejo el link abajo para que tú cheques en cuanto está, a ver si te conviene o no te conviene después de la prueba del rendimiento. No lo he probado en Free Fire porque este es el celular de mi hija Londra, entonces voy a probar a ver qué tal funciona, es la primera vez que lo voy a utilizar. Te comento que tenemos un grupo de Telegram que acabo de crear donde es para una comunidad para que te ayude a resolver dudas que tú tengas de los videos. Cuando estés viendo algún video que tengas alguna duda, puedes meterte ahí con la comunidad que se vaya creando entre ustedes, que se pueden apoyar para darse soluciones, si es que yo tengo la solución yo te la pongo ahí, si no, pues tú también si tienes alguna solución la puedes compartir o si tienes alguna duda, alguien más te puede solucionar el problema. El chiste es que está en la descripción del video. Sin más spam vamos con el tutorial, nos vamos a checar, nos vamos a meter a Free Fire. Entonces, ajustes, pantalla y miren, en pantalla nos sale que de antemano nos carga, perdón, nos carga al ultra, gráficos al ultra, alta resolución y alta resolución nos lo pone normal, filtros clásico y FPS altos nos lo pone sin FPS altos, significa que soporta ultra, sin alta resolución, sin filtros y sin FPS altos. Así nos pone la configuración de entrada y nosotros lo vamos a subir, como es una prueba de rendimiento, lo vamos a subir al máximo. O sea, vamos a empezar la prueba de rendimiento así, si vemos que no funciona así, vamos a ir bajando para ver en cuál resolución es la exacta en la que se puede jugar. Le voy a poner alta resolución, sombras y vívido, ok, y sobre todo FPS altos, ok, está todo alto. El brillo lo tengo, déjame ver, el brillo lo tengo a la mitad, ¿por qué no lo subo todo? Estoy grabando y entonces no se podría ver bien la imagen, así me parece que está perfecto y déjenme descargar los aspectos y configurar, configurar mis botones y regreso. Ok, amigos, vamos a hacer una partidita y vamos a ver en cuánto tiempo, en cuánto tiempo entra el lobby. Ya estoy aquí con mi escuadra, ok, ahí ya entramos, pero no se escucha nada. No se ve, entramos en 36, 36, 37, pero creo que en 36 entramos. Como quiera, en la postproducción te dejo cuánto tiempo entramos exactamente. El brillo de la pantalla lo tengo hasta ahí, porque si lo subo más se calienta y si se calienta cualquier celular de la marca Apple, si se calienta, se laguea. Entonces, mientras no lo tengamos caliente, no se va a laguear. Lo tengo conectado al cargador, se puede calentar más. ¿Cuánto tiempo dura encendida la pantalla desde 100? Úchala, como una media hora, una hora, jugando todo al máximo con FPS altos. La verdad, ustedes si tienen un iPhone saben que no les dura más de una hora. Es estar conectado todo el tiempo, así es que la batería, pues no. Bueno, hasta ahorita no se está lagueando nada. ¿Caía en la casa principal? ¿Según yo en la casa copiando? Sí. La sensibilidad la tengo al 85%, de hecho la voy a subir toda. Uy, ya tenemos gente enfrente. Están en la casita Londra y otras están por acá. Uy, está atascado. ¿Ya se vinieron, Kri? Uy, yo creo que están en el texto. Acá. No, pero estos sí están aquí enfrente. ¿Están arriba, Londra? Sí. Ya bajé uno. Ya lo maté. ¿Te rescataron? ¿Y qué es? ¿Hasta ya Londra? ¿Según yo estaba otro o no? Sí. ¿Se escondió adentro? Déjame ver si sale. ¿Según yo está ahí adentro? Sí, sí está ahí adentro. Al piso, loco. ¿Ahí viene? Está con el otro, compa. Uy, mire, 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 mire al cuatro. Ah, está bien chiquito. Bueno. ¿Ya matamos a toda la escuadra o? Sí, sí, es un bravito para que dispara. Oh, Simón. ¿Arriba o abajo? Ya empezó a la llave, me imagino que de lo caliente, ¿no? Sí. ¿Lo tienes en preciso? No, en donde peco. Preciso. No. ¿Está en la casa? No, o en la cerca. No, en la casa de arriba. ¿Arriba? No da nada de preciso. ¿Por qué? No, no, hombre. Es que no me da nada de preciso. ¿Qué crees? Que siento que ya está muy caliente. El celular lo tenemos muy caliente, amigos. Se calienta muchísimo. No sé si lo tengo. Creo que lo tengo toda linda. Sí. Por eso se está calentando. A ver, le voy a quitar el cargador. A ver qué tal. Hombre, está bien lagueado esto. ¿En qué se juega bien, entonces? En el tabla de toco. No, los dejé bien tocados. Bien tocados a los dos. Nada, se esconde ellos. Sí se van a rescatar. No. Ay, lo dejo. Me venía a rescatar. Bien. Bien. Ahí está el de acá. Dame, ¿cómo se te va a pasar? Uy, buenísima. Se está echando a todos nuestros compas. Hijo, se lo apliqué. Pero si lo bajó, ¿no? Ah, se chingó a todos. Bien, bien. Ok, amigos, lo teníamos en ultra, alta resolución y se estuvo lagueando muchísimo. Entonces significa que Free Fire Max todo al ultra no lo aguanta. Pero lo voy a poner para que ustedes vean si les conviene o no les conviene comprar este celular. Pero ya en, como les comento, en ultra, alta resolución ya se laguea. Entonces lo puse todo al ultra. Vamos a activar estilo de audio. Y está todo activado. Como es una prueba de rendimiento, quiero traerles exactamente qué no funciona ya, qué se laguea ya. Para que ustedes puedan comparar si les conviene o no les conviene. Voy a bajarle un poquito porque lo tengo muy resto el sonido. Al ultra, pues. Free Fire Max al ultra. En iPhone 7 ya no se puede. Miren, 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 el laguea no se puede ni correr. Nada más, lagazos, lagazos, lagazos. ¿Y qué estás? En Free Fire Max todo al ultra. No, no, no. No, no, no. Uf, se sigue lagueando horrible. Bueno, como este es prueba de rendimiento, aquí tú sabes, tú checas, tú ves, si te conviene o no te conviene el celular. Hijo, se sigue, uf, qué lagazos. No, no, no puedo, no voy a poder ni agarrar arma. ¿Tenemos gente aquí? No. Uy, está empezado, esto es igual. No, me bajaron de atrás, sí estaban atrás. Sí estaban atrás, bien para arriba. Bien. ¿Ayuda en esta banda? Bien. Bien. Se ve bien bonito, pero sí se la guía medio feo. A mí, a mí. Hacia aquí. Aquí enfrente queda, ah, sí. Es que no se ve nada a la mira. Lo dejé un toque que nos vamos yendo, ¿o qué? Hoy viene llegando. Ah, lo alcancé a tumbar. Bien. ¿Y el otro? ¿A qué? No, no, no. No es cierto, está atrás. ¿Dónde? En el coche. ¿Adentro? Sí. Para el piso. Se salió otro. Mira, no se pone. Ah, abrón. Hoy va a salir otro. Se volvió a meter, va a rescatar a la una. Ya están todos. Ah, no. ¿Es otra escuadra? Sí, casi. No, no tengo dinero. A ver, ya se... Esa es la primera. Está el rush. Ya lo rescate. Ok. ¿Todavía? No, está por acá. No, está bien lagueado. ¿Todavía está? O ya lo bajamos. Llévame. ¿Lo dejé tocado? No. Tengo uno aquí. Sí. Ah. Lo tumbó alguien más. Ah. Bueno. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Por ti? Sí, mon. No manches. No veo nada. Tengo unos lagazos, pero sabrosos. No. Gente. Sí. No, Kevin. ¿Cómo crees? ¿Moriste? No. ¿Auxilio? No. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Ay, Dios mío. Esta madre, si no se la guiara. Ahí se la guía muy feo en ultra, todo ultra. Ahora lo vamos a bajar a estándar, que es como si, según yo sé, no se la guía. Entonces, todo el ultra se la guía y feo. Lo vamos a bajar a estándar, no hemos probado estándar. Y vamos a darle. Y que quede con este, el brillo de la pantalla ya se bajó. Miren, fíjense, le subo todo. Y me sigue marcando que se bajó. Entonces, lo vamos a dejar ahí, porque es el mismo brillo. Miren. Se baja por lo caliente que se puso. Pues ahí no se la guía nada, eh. Ahí no se está leyendo nada. Ah, miren. Ya regresó el brillo de la pantalla. Es porque el celular se está enfriando, porque en estándar sí lo soporta. De un pequeño lag, pero la verdad no se le guía nada. Oye, ¿de dónde creen? De un pequeño lag, pero la verdad no se le guía nada. No mames. 3, 2, atrás. Ándale ahí. De volada, de volada, de volada, de volada. No. Bueno, quiero que estén los de abajo. Estén los de abajo. No. Ay. Es que está, se está moviendo. No se mueve. ¿Qué dice que se mueve? Está bien. Cuando caen. ¿Tocaron? No. No. ¿Sí se siente? No. Lo maté ¿Se murió? No Bajeamos Según yo se murió En la amarilla No manches, casi me duena ¿Dónde? No lo veo Estaba aquí en 15 Ah, sí ¿Aquí? ¿Qué va a hacer el perro? ¿Se va a dejar venir? No manches, nunca lo vi Llegamos a heroico Y bien mancos, pero llegamos a heroico Bueno amigos, pues ya llegamos a heroico Este, hasta aquí el video de hoy Espero que te haya servido Si te sirve el celular o no Ya sabemos que se laguea en estándar Digo que se laguea en ultra Emblema heroico 4 4, ah no, 5 5 veces llegando heroico Entonces, si jugamos todo en ultra En el iPhone 7 se laguea La única forma de que no se laguee Es jugando en estándar iPhone 7 soporta hasta estándar Bueno, sin más por el momento me despido Recuerda, yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye